En el uso de la palabra, el diputado Marcelo Casareto. Señor Presidente, creo que estamos en tratamiento en una jornada histórica de dos leyes que tienen que ver con la ampliación de derechos en la República Argentina. Y yo me preguntaba, cuando analizaba estas dos leyes, ¿cómo son los procesos políticos y los procesos sociales en la Argentina? Y en esta larga lucha de la sociedad argentina por el progreso, por la igualdad, por las oportunidades, ¿cuáles fueron las discusiones centrales que se dieron en la Argentina? En la organización nacional primero, luego en lo que tiene que ver en la organización del Estado. ¿Qué discusión había en 1810, en 1816, en 1853? ¿Qué discusión se abrió a partir de 1880? ¿Cuál fue la discusión que tuvo este Congreso de la ley 1420, por ejemplo, en 1884, o la del registro civil, donde el Estado asume roles que hasta ese momento estaban reservadas a la esfera de la Iglesia? Creo que, naturalmente, hubiera estado del lado de aquellos que fortalecen el Estado y fortalecen las políticas públicas y las consolidan como derechos para todos los argentinos, más allá de las confesiones religiosas. Desde el punto de vista de los derechos políticos, recién pudimos sancionar la ley 8.871, en 1912, en cuanto a la ley se empeña consagrando entonces el sufragio universal, secreto y obligatorio, necesario para que haya una representación popular. Y hubo que esperar algunas décadas más para que se consagrara la ley 13.010, el 23 de septiembre de 1947. La tengo acá, artículo 1, dice, las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos, para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre. Imagínense, 1947, cuántas décadas, cuántas luchas, cuántas movilizaciones llevaron para que algo tan simple como esto estuviera consagrado en el Congreso de la Nación. ¿Y de qué lado hubiera estado en ese momento? Seguramente hubiera estado del lado de quienes ampliaron los derechos y ampliaron la participación popular. Por supuesto, si voy para no hacer una cuestión política y digo, cuando se trató la reforma universitaria en 1918, ¿de qué lado hubiera estado? Cuando se trataba la política petrolera de Yrigoyen, ¿de qué lado hubiera estado? Cuando se trató acá, en este Congreso, primero con algunos decretos y luego después en la ratificación de todas las conquistas sociales de la década del 40 y del peronismo, cuando se trató el aguinaldo, el salario mínimo vital, salarios básicos, vacaciones pagas, jornadas de 8 horas, estatuto del peón rural, seguramente hubiera estado del lado de los que votaban por ampliar los derechos. ¿De qué lado hubiera estado pasando en el tiempo cuando se discutió la ley de divorcio vincular 23.515-1987, durante la presidencia de Alfonsín, con un antecedente en la 14.394, la ley de 1954 en el gobierno de Perón? Seguramente hubiera estado del lado de aquellos que ampliaban derechos, en este caso, en el caso del divorcio vincular. Y después, viniendonos más cerca hacia lo que fueron los últimos años, cuando este Congreso en 2003 trató la anulación de las leyes de obediencia de vida y de punto final. ¿De qué lado hubiera estado? Del lado de aquellos que ampliaban la defensa de los derechos humanos. Después, cuando se trató en este Congreso, ley de matrimonio igualitario 26.618 en 2010, también de ese lado, el voto optativo de los jóvenes en 2012, la muerte digna en 2012, la ley de identidad de género en 2012, la ley de fertilización asistida en 2013, lo que hace a la ley de educación sexual integral en 2006, el sistema de protección integral de los derechos de los niños en 2005. Seguramente, en todos los casos, hubiera estado votando acá en este Congreso por la ampliación de los derechos de los distintos sectores de la sociedad. Así que, señor Presidente, en este caso, acompañando el criterio del Presidente de la Nación, voy a votar a favor de la ampliación de derechos, voy a votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y voy a votar a favor de la ley de los mil días, siguiendo esta larga tradición de lucha, de movilización y de ampliación de derechos de la sociedad argentina. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Casareto.